Un total de 266 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron hallados cuando eran transportados en tres trailers y circulaban por una carretera en el estado mexicano de Nuevo León, norte del país, así lo informó este pasado martes la Guardia Nacional. El Cuerpo de Seguridad informó en un comunicado que el hallazgo se registró en el municipio de Galeana, en el sur del estado, a la altura del kilómetro 93 de la carretera Linares-San Roberto-Puerto del Tokio. Además, precisó que de los 266 migrantes, 80 son de Guatemala, 78 de Nicaragua, 48 de El Salvador, 26 de Cuba, 19 de Honduras, 13 de Ecuador y 2 de República Dominicana. Viajaban a bordo de tres tractocamiones, explicó escuetamente la Guardia Nacional en la nota de prensa. Los migrantes fueron trasladados por el Instituto Nacional de Migración a sus instalaciones en el municipio de Guadalupe, conurbado con Monterrey, para determinar su situación migratoria. Viajar hacinados dentro de tráileres es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México rumbo a Estados Unidos, algo por lo que pagan miles de dólares a los traficantes. Bajo esta modalidad, el pasado 9 de diciembre del 2021, se registró un trágico accidente cuando un tráiler se volcó en la carretera de Tuxtla, en Chiapas, y murieron 56 migrantes. Los traficantes de personas buscan rutas para los migrantes y en ocasiones se estacionan en los estados del sur y norte del país como una parada en su travesía hacia Estados Unidos. La región vive un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza ha interceptado a más de un millón de personas en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado. Además, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad del 2022, un incremento anual de casi el 15 por ciento, según la Comisión Mexicana con Ayuda a los Refugiados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.